Amor de colegio, tú eres para mí Te quiero conmigo, mi niña linda O me haces feliz Amor de colegio, tú eres para mí Ay, vente, mi niña, dame tu vida Y no me vas a sufrir No, 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 no Y tú eres para mí Y seré una emisionera para que canta Te llame, señorita belinda Y no me vas a sufrir No, 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 no Si yo no me vas a sufrir No, 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 no Yo quiero ver a la gente gritando Con atención si se la están gustando Que no nos pare aquí, no nos vamos Que no se siente levantar las manos Que quiero ver a la gente gritando Con adentro si se la está gozando Que no nos vale, aquí no nos vamos Si a Rimo se lleva a mover a la cabeza y empezamos como es Si el música no le chiquita nada, era si quedó a mojar De toda vida en ese poema Si a Rimo se lleva a mover a la cabeza y empezamos como es Si a Rimo se lleva a mover a la cabeza y empezamos como es Si a Rimo se lleva a mover a la cabeza y empezamos como es Si a Rimo se lleva a mover a la cabeza y empezamos como es Si a Rimo se lleva a mover a la cabeza y empezamos como es Si a Rimo se lleva a mover a la cabeza y empezamos como es y me mantiene contento dentro y que vengan con cuanto me abandone en su sentimiento ¡Alco y sé! y me mantiene contento Amén me quedo conmigo vino y me dio como me haces feliz ¡Ayúdamecito! ¡Que me volviera a limpiarme! Ahora que en fin de la fin de la vida Que no me falla a subir ¡Dos, dos, 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 dos! ¿Y qué? ¡Vame volver con mi bebé! Te quiero con mí, yo mi bebé aunque tú me haces feliz ¡Muchas gracias! Te quiero conmigo, mi niña linda, como haces feliz Amor de colegio, tú eres para mí Ay, vente mi niña, dame tu vida y no me harás sufrir Amor de colegio, tú eres para mí